El Grupo Parlamentario de Arena presentó este miércoles un pliego de reformas a la Ley de Protección Social Universal en la cual se intenta volver a los programas sociales de obligatorio cumplimiento. Esto en respuesta al problema con el subsidio al gas que se registró esta semana. Y van encaminadas principalmente las reformas van tendientes a garantizarle los beneficios y los derechos que tienen todos los beneficiarios a recibir en tiempo y en forma lo que la Ley de Protección Social y Desarrollo les ha encomendado. Los diputados acompañados por el excandidato a la vicepresidencia René Portillo Cuadra explicaron que la mayoría de los programas impulsados por el gobierno como el vaso de leche, paquete escolar, uniformes y subsidios muchas veces no se presentan registros transparentes de su funcionamiento y justamente esta es una de las reformas que pretenden concretar. Y va encaminada a que los programas sociales tengan una fecha de entrega. Por ejemplo, en el caso de las compensaciones en dinero, como es el caso de la red solidaria, se tiene que entregar en un determinado plazo, al inicio de cada mes. Los parlamentarios esperan recibir el apoyo de las demás fracciones legislativas, incluso la del FMLN, para lograr introducir estas reformas. Con imágenes de Nancy Alonso, informo para la prensagrafica.com, Jorge Mejía. ¡Gracias!